Hola, bienvenidos de nuevo a Alodoc, el espacio de Telemedellín para hablar de bienestar, de temas cotidianos del día a día que a todos nos importan y de los cuales todos los días aprendemos muchísimo. Hoy precisamente en Alodoc elegimos hablar de insolvencia económica, que es un estado de escasez de dinero, de liquidez, que lo puede tener tanto una persona como una empresa y que impide cancelar esas deudas, esos gastos del día a día. Pero más adelante por eso vamos a estar con un especialista para que nos explique perfectamente en qué consiste la ley de insolvencia a la cual nos podemos acoger en estos casos críticos de iliquidez. Recuerden que ustedes pueden participar. Nuestra línea telefónica habilitada 268-6030 para que llamen a partir de este momento a exponernos todas sus inquietudes. También nuestras redes sociales, numeral Alodoc, arroba telemedellín y nuestro correo electrónico muy importante, alodoc, arroba telemedellín.tv. Participen, porque de este programa depende que ustedes estén ahí conectados con nosotros y aprendamos muchísimo esta tarde de insolvencia. Por eso quiero invitar hoy al set a un experto. Él es el abogado en Derecho Empresarial, Manuel Escobar. Adelante, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar por aquí con ustedes. Este tema lo vemos, digamos que distante, pero no. Resulta que en los últimos años ha tenido mucho auge, incluso en los círculos más cercanos, nuestros amigos, familiares, vecinos, un montón de gente que se está acogiendo a esta ley de insolvencia. ¿Podemos decidir entonces que insolvencia es bancarrota, es quiebra, es sinónimo? Sí, digamos que son sinónimos la insolvencia con la bancarrota, pero más que todo es un estado de iliquidez temporal en el que la persona no puede suplir sus obligaciones del día a día, porque también muchas veces puede tener activos y patrimonio a su nombre, pero como ya bien lo habías dicho, sí se trata de una falta de liquidez temporal para cubrir con las obligaciones. Esas obligaciones, estamos hablando de no tener dinero para pagar las tarjetas, las deudas, los bancos, los colegios o simplemente cuando el sueldo no alcanza. Claro, es precisamente sobre todas las obligaciones que quiere acoger la ley de insolvencia, no solamente obligaciones bancarias, que son la mayoría que vemos dentro de estas tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, de libre inversión, las prendas de los vehículos, sino incluso también obligaciones con el fisco, con los municipios, inclusive la DIAN, impuestos prediales y en general toda obligación económica que tenga la persona y que se encuentre en mora de cumplir. Bueno, más adelante entramos en detalle en cada uno de estos ítems porque queremos exponerlos y dar como unas respuestas al por qué nos estamos endeudando en todos estos aspectos. Yo quiero preguntarle, ¿en qué momento esa persona decide acogerse a la ley? Es decir, yo mañana si veo que no me alcanzó, yo puedo simplemente decirle al Estado, no tengo con qué pagarle y ya, ¿y me declaro así? ¿O quién es el encargado de llevar el proceso y ante qué entidad uno se declara insolvencia? No, no es así de simple. Antes de que una persona natural quiera y pueda declararse en insolvencia, tenemos que ver unos requisitos básicos que nos exige la norma, como por ejemplo, tener dos o más obligaciones en mora con dos o más acreedores que estén vencidas por más de 90 días. Por ejemplo, ¿deudas con? Deudas bancarias, por ejemplo, te atrasaste en tu tarjeta de crédito 90 días, te atrasaste en la prenda de tu carro 90 días. Y bueno, tener bien en claro que son con dos acreedores diferentes. En este caso tendrían que ser dos bancos diferentes, pero tampoco nos quedemos ahí. También entran las personas naturales con las que todos los días tenemos negocios. Entra el impuesto predial que quedamos debiendo. Entran los planes de celulares viejos. Entra una deuda común con la DIAN, como ya lo mencioné. Es el método, es la solución que trae el Estado para las personas naturales que quieren salir de una situación de cesación de pagos. Pero entonces es como una especie de salvavidas, esta ley que hace años estaba tramitándose en el Congreso y que por fin, desde 2015, comenzó a usarse para personas naturales y la están tomando muchas personas como herramienta para salir de esa situación. Es correcto, es correcto. Mira, la ley, el tema de la insolvencia quedó establecido en el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2014, pero finalmente fue en el decreto del año 2015 donde se completaron ya todos los requerimientos para poder que las personas lo empezaran a usar porque fue una ley que quedó incompleta. Y a partir del año 2015 fue también que los primeros centros de conciliación empezaron a hacer todas las diligencias para quedar con sus permisos respectivos y poder hacer el proceso. Es un proceso que se hace ante un centro de conciliación autorizado para esto por el Ministerio de Justicia. No puede ser cualquier centro de conciliación. Y también por ley las notarías están facultadas para realizar estos procesos. Pero me he encontrado en la práctica muchas veces que los notarios se niegan a hacer este trámite por todas las implicaciones y complicaciones, digamos, que también podemos ver en el día a día de estos procesos. Bueno, tenemos una inquietud de un televidente que fue enviada también a nuestro correo electrónico, alodoc.tlmedellin.tv. Buenas tardes. Este es el señor Fausto Pegui, adelante con la inquietud. Buenas tardes. La insolvencia es prácticamente una sentencia de muerte en el sistema financiero como deudor. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Claro que la hay, Diana. Precisamente la ley de insolvencia es una de esas opciones que nos permite volver a renacer a la vida crediticia y financiera después de dos opciones que son las que básicamente podemos encontrar al final de un proceso de insolvencia. Básicamente es una, que el acuerdo que nosotros proponemos desde la misma solicitud nos sea aceptado de acuerdo a nuestros términos. Valga la pena aclarar que también dentro de la audiencia se pueden dar otras sugerencias por parte de los acreedores o del mismo conciliador para llegar finalmente a un acuerdo que lleva la característica de que a partir de ese momento ya estás empezando a cubrir tus obligaciones y también lo respectivo a las centrales de riesgo. ¿Cierto? Entonces, es decir, la ley de AVEAS Data Financiero establece que tú tienes un dato negativo el doble del tiempo del que estuviste en Morasta, máximo cuatro años. Entonces, si dentro de un proceso de insolvencia nosotros llegamos a un acuerdo, desde ese momento tú estás al día con esas obligaciones, entras a estar al día y desde ese momento es que se empieza a contar el tiempo de la ley de AVEAS Data Financiero. Es una pregunta muy importante y es necesario aclarar esto para los televidentes. Entonces, podríamos decir que después de unos años, que son relativos, estamos hablando entre tres y cinco años aproximadamente, nuevamente esta persona podría salir a flote y tener nuevamente tarjetas y tener nuevamente créditos. ¿Sí? ¿Podría ser? Es correcto, mira, como te digo. Después de que llegamos a un acuerdo, técnicamente tú empiezas a cumplir todas esas obligaciones. Entonces, es desde... Manuel, te quiero preguntar algo. Estamos en la etapa del acuerdo, ¿cierto? O sea, yo me acogí a la ley de insolvencia, primera etapa, un acuerdo. Tratar de llegar, digamos que con todos los acreedores a un pacto en el que yo voy a pagarles determinado dinero. Correcto. Con base en lo que yo pueda, en lo que nos den dinero. Es muy importante eso y me haces caer en cuenta de algo que los televidentes necesitan saber. Desde el momento de la solicitud, nosotros le vamos a hacer a los acreedores una propuesta de pago que está basada en qué? En la capacidad económica del deudor. Es decir, primero hacemos la cuenta de qué es lo que necesita esta persona para vivir sus dependientes, sus hijos, sus padres, etcétera, todos sus dependientes. Y ya después de eso es que formulamos la propuesta de pago. Por eso es una opción muy atractiva para la gente que está en estas condiciones, ya que se puede decir coloquialmente que dentro del proceso de insolvencia es el deudor el que ya tiene la sartén por el mango. Muy bien. Y entonces, en caso de no llegar a un acuerdo, ya pasamos a un segundo paso en este proceso de ley de insolvencia, que es la liquidación patrimonial. Pero ya vamos a explicar en qué consiste. Vamos a recibir esta llamada. María Arbelá, desde Envigado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que me estaba adelantando un poquito el tema, pero quisiera saber, en caso tal de que no se llegue a un acuerdo y haya una liquidación patrimonial, ¿la pareja también responde con su patrimonio? Esa es una pregunta que tenemos como pareja en el hogar. Gracias. Muchas gracias por participar, por esa intervención tan importante, justamente para el tema que vamos a tocar. Entonces, no se llegó a un acuerdo, ¿cierto? No puedo pagarle a los bancos, no me da el bolsillo, según esa propuesta que hicieron de pago no me alcanza. Vamos a la segunda etapa, que es la liquidación del patrimonio. La pareja ahí, ¿cómo entra a jugar? Ok, es muy importante esto. Y para responderte a ti y a María, no. El patrimonio del cónyuge está totalmente excluido del patrimonio del deudor que se declara en insolvencia y que posteriormente pueda entrar a la liquidación. En el tema de la sociedad conyugal es muy importante hacer la aclaración que es que una sociedad conyugal solo nace para morirse. Es decir, nosotros hablamos de sociedad conyugal solamente cuando vamos a liquidarla. Solamente el momento que vamos a liquidarla es que hacemos un inventario de los activos y pasivos. Pero mientras el vínculo matrimonial continúe, cada patrimonio es independiente. Eso sí, también la ley trae unos periodos de sospecha de actos realizados entre cónyuges que pueden llegar a revocarse dentro de los mismos procedimientos de insolvencia. Bueno, vamos a repasar entonces en el monitor cuáles serían esas características para podernos acoger a esta ley de insolvencia. Ya hemos mencionado algunas superficialmente, pero vamos a entrar en detalle en estas específicas. Y usted nos corrige, Manuel. Si tenemos deudas de las que no nos hemos atrasado, es necesario que aquellas en las que sí representen al menos la mitad del total de todo lo que debemos. Es correcto. Para poder entrar en cesación de pagos, que es la característica que nos dice la ley, debemos cumplir para acogernos. Debemos tener dos o más obligaciones con dos o más acreedores vencidas por más de 90 días y que estas representen más del 50% de nuestro patrimonio. Si quieres, te hago un ejemplo muy práctico y muy rápido con cifras para que lo estudiemos. Perfecto. Una persona debe 100 pesos y entonces está trazada en 60 pesos con dos o más deudores por más de 90 días. Le debía al banco X30 y le debía al banco Y y ya se atrasó por más de 60 días. Entonces, primera conclusión, tiene dos deudas vencidas por más de 90 días y representan más del 50% de su pasivo. Entonces, esta persona puede acogerse a la ley de insolvencia. Está clasificando. Perfecto ese ejemplo. Gracias. Haber incumplido el pago de dos o más obligaciones financieras como deudor y también como codeudor. Fieras que ahí entra a jugar una parte importante porque somos fiadores en muchas ocasiones de amigos, de familiares y ahí quedamos perjudicados. Este es un tema que me consultan a mí todos los días y es el tema de los codeudores. Bueno, frente a los codeudores hay que decir varias cosas. Primero, que la ley no los excluye cuando el deudor principal se declara en insolvencia de que el acreedor vaya y le cobre. Entonces, en conclusión, sí, los acreedores pueden ir a cobrarle a los codeudores si el deudor principal se declara en insolvencia. Esa es una pregunta que sale todos los días y que es importante que los televidentes tengan presente. Y también, como veníamos diciendo, también si el deudor principal ya no está cumpliendo y el acreedor le hace el cobro al codeudor, esto también entraría a contar como uno de los requisitos para declararse en insolvencia. Está bien. Punto tres, haber dejado de pagar por más de 90 días o tener dos o más procesos ejecutivos en curso. Lo acabas de mencionar. Es correcto. Hay que tener más de 90 días en mora para poder acogerse. Entonces, la cuenta que tiene que hacer la persona, el televidente en su casa, no es desde cuándo debí pagar y no pagué, sino desde cuándo estoy en mora. Porque una cosa muy diferente es la fecha en la que a mí me recuerdan, debo hacer el pago de la cuota. Y otra cosa muy diferente es el día en que verdaderamente esa obligación entró en mora. Bueno, y aquí hay algo importante, aunque ya parece que ya lo hubiéramos mencionado, deberle a dos o más personas o entidades. ¿También deudas con personas naturales podrían entrar en este proceso? Claro, como te había dicho, y en el mundo de hoy, en la economía de hoy, donde vemos tantos gotas a gotas, tantos prestamistas informales, es una situación que se presenta día a día que las personas tengan deudas con otras personas naturales que se dedican a esto o también personas cercanas que les han ayudado para su situación de insolvencia temporal. Pero Manuel, ese tema es delicado porque como muchas veces prestamos de palabra, si somos familiares y amigos, pues no hay algo que soporte, que efectivamente nos prestaron ese dinero, también puede ser parte como de una patraña o de un montaje para soportar la insolvencia. Es correcto, es correcto. Por eso dentro del trámite de insolvencia, la ley exige que el deudor al momento de presentar su solicitud haga una relación completa y detallada de todas sus deudas y de todos sus activos. Y también los acreedores dentro del proceso de insolvencia, si notan que hay cualquier deuda sospechosa, por decirlo de esa manera, ellos también tienen una oportunidad para pretender que esa deuda salga de la masa de acreedores. Muy bien, tenemos una llamada también a esa hora, ella es Nubia Pérez, que nos está llamando esta tarde desde La Floresta. Gracias por participar. Adelante, Nubia. Mira, yo para hacerte una pregunta, es que el sueldo es desembargable, que estoy cubriendo la ley. Gracias por esa pregunta, Nubia, muy importante. Todo esto se está haciendo para proteger ese sueldo. Claro que sí. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, tenemos que partir de la base de lo que dice la ley frente al embargo de los salarios. ¿Y qué dice? Que es desembargable la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. ¿Qué ha pasado y qué experiencia he tenido yo dentro de los procesos de insolvencia? Que la persona se declara en insolvencia una vez esté ya decretado el embargo, ¿cierto? Y ha sido, digamos, un problema porque las entidades financieras no tienen conocimiento, ha tocado recurrir a acciones de tutela y derechos de petición para que las entidades y los juzgados respeten el mínimo vital que tienen las personas. Pero entonces, digamos que la regla general es que el sueldo es embargable hasta la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. Y que una vez entremos a un proceso de insolvencia o de liquidación, será el juez del concurso el que establezca qué destino tendrán estos salarios embargados. Muy bien, Manuel, vamos a seguir conversando. Hacemos una pausa para unos mensajes. Volvemos para hablar de insolvencia económica. Recuerden que pueden participar, 268-6030. Ya nos vemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de insolvencia económica. Recuerden la línea telefónica 268-6030 para participar o también nuestras redes sociales. Numeral Alodoc y arroba Tele Medellín. Tenemos llamada de Margarita Arango desde Belén. Buenas tardes, Margarita. ¿Qué nos quieres contar? Buenas tardes, muchas gracias. Es para una consulta un poco compleja. Si yo tengo una promesa de compraventa con una persona con la cual tengo, la cual está en insolvencia económica, si no hay escrituración, ¿se podría ver afectada esa compra? Margarita, gracias. Es una compraventa. Todavía no ha llegado al proceso de escrituración. ¿Podría verse afectada también? Por regla general, no. La promesa de compraventa, como su nombre lo indica, es una promesa de realizar posteriormente el acto. Eso sí, si la situación de insolvencia conlleva a la persona no cumplir con lo pactado de toda esta promesa, y dentro de esta promesa está una cláusula penal, digamos que esto no excluiría a la persona al cobro de esta cláusula penal. Otra situación sería que posterior a esto, esta persona incluyera esta creencia dentro de su inventario de activos y pasivos para relacionarla también dentro de su proceso de insolvencia. Manuel, hay una inquietud importante que nos la planteamos ahorita hablando de la liquidación del patrimonio. Si no hay patrimonio, es decir, si no se llegó a un acuerdo, se pasó a un segundo punto, que es la liquidación, no hay que liquidar, no hay que repartirse o cómo pagarle a nadie. Eso pasa entonces a una ley ordinaria. Ok, mira, te explico. Entonces, la regla general es que a un proceso de insolvencia el deudor debe acudir manifestando todo lo que debe y todo lo que tiene, un inventario de activos y pasivos. Si posterior al proceso de negociación este fracasa y ya hay una apertura de la liquidación patrimonial como tal, entonces, y los pasivos son insuficientes o están en ceros, simplemente el liquidador lo que hace es que actualiza este inventario de activos y pasivos y pues hace un proyecto de adjudicación en ceros donde el juez ratificará esto, con una consecuencia muy importante que es necesaria que todo el mundo tenga claro. Una vez concluido el proceso de liquidación patrimonial y hay una sentencia, las obligaciones que hoy tiene la persona y son civiles, es decir, que los acreedores pueden ejercer acciones para cobrarlo, se tornan en obligaciones naturales, es decir, que son obligaciones existentes, pero que el acreedor no tiene un medio jurídico para ejecutarlas. Entonces, esto es una consecuencia positiva que tienen los deudores que se acogen al proceso de insolvencia y que posteriormente no cuentan con activos para responder por sus deudas. Pero entonces, en ese momento ya podríamos decir borrón y cuenta nueva. Es correcto. Y quedan todas las deudas saldadas, no tiene que cancelarle a nadie. Ni a las entidades ni a las personas naturales porque no hay respaldo de patrimonio. Como te dije, como te dije, las obligaciones que en un momento fueron civiles pasan a ser naturales, lo que no impide tampoco que la persona pueda y honre esas obligaciones que tampoco está prohibido por la ley. Pero sí, para concluirte, sí, es un borrón y cuenta nueva a partir de la audiencia de la sentencia que adjudica el patrimonio y también con el beneficio explícito en la ley de que todos los bienes que adquiera el deudor después de un proceso de insolvencia y de liquidación llevado a cabo de buena fe es que todos los bienes que adquieran su patrimonio no pueden ser perseguidos por estos acreedores pasados, sino por nuevos acreedores adquiridos después de haber relacionado estas deudas de la insolvencia. Está claro, Manuel. Vamos a recibir la llamada de Marlene Edmiena, de Segovia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, adelante con la inquietud. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Desde la ley a Dias Daca, existe una posibilidad de llegar a un convenio que beneficie a una persona que ya ha pagado en sus deudas, digamos, que estuvo reportada por un tiempo y pagó sus deudas y ya ha pasado un tiempo prudencial. No necesariamente de cuatro a cinco años que le permita volver a tener acceso a una vida creativa con más facilidad. Gracias por participar, Marlene. ¿Está clara la pregunta? Sí, doña Marlene, vea. La ley de AVEAS Data Financiero no cambia con nada de la ley de insolvencia de personas naturales, es decir, continúa lo mismo. La persona se mantiene con el reporte negativo, el doble del tiempo del que estuvo Edmora hasta un máximo de cuatro años. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que una vez se llegue a un acuerdo dentro del proceso o se realice la liquidación, ya el juez y el conciliador deben hacer la respectiva anotación, enviar el respectivo oficio a las centrales de riesgos para que estos hagan una anotación al respecto. ¿Qué es lo que dice la anotación? No es ni positiva ni negativa. La anotación en la central de riesgo dice que la persona está normalizando su situación crediticia. Y eso, digamos, para ponerte un poquito en contexto, aquí no en Colombia, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, he llegado a saber, eso es una actitud positiva que toman los bancos, porque eso quiere decir que la persona se está haciendo responsable de sus deudas, así sea para pagarlos, así sea que no le alcance su patrimonio, pero esto es lo que pasa respecto a las anotaciones en centrales de riesgo. Tenemos llamada a Marta Giraldo de Belén. Muy buenas tardes, Marta, adelante. Gracias, tan amable con el doctor. Un crédito en una cooperativa puede embargar la pensión. Gracias, Marta. Doña Marta, desafortunadamente las cooperativas en Colombia tienen un poder para cobrar sus deudas muy grandes y sí pueden embargar la pensión. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, Manuel, y quiero que usted me ayude. Claro que sí. Porque los colombianos cada vez nos estamos endeudando más, y quiero que según su experiencia, según esos casos que usted recibe a diario, y que son muchos, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué estamos cayendo tan fácil en las deudas? ¿Cuáles son esos motivos? O mejor esas, ¿cómo se dice? Esas causas. Esas causas por las cuales nos estamos endeudando. Ok, yo pienso pues que las causas que veo más en los colombianos, incluso no se deben a tanto a una falta de empleo, a una falta de ingresos, sino a una falta más bien de una educación financiera y de un saber llevar su economía familiar. Eso es cierto, porque nunca nos enseñaron, pues, o por lo menos yo hablo de mi experiencia, Manuel, nunca, pues, o mi mamá o mi papá me dijeron, esta plática para esto, esto para esto, no, no te gastes esto porque no te alcanza. Esa educación financiera nunca la tuvimos, ya cuando estamos grandes, digamos, estamos enfrentados a un trabajo, a obligaciones, a hijos, a colegios, a mercado, todo esto, aprendemos un poquito de pronto a hacer un presupuesto, pero en la vida diaria esto no sucede. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos va con los viajes? Los viajes, hay personas que, como te dije, más que incluso la falta de ingresos, el desorden financiero y tener unas expectativas alejadas de la realidad son las que muchas veces los llevan a endeudarse más de la cuenta. Y también otra cosa bien importante, la falta de vida y diligencia que tienen las entidades financieras al realizar estos préstamos, porque nos encontramos en el día a día que con solo presentar la cédula y no tener un reporte negativo, ya nos empiezan a ofrecer dinero prestado por muchas entidades. Esa es una de esas causas. Hernando Suascón, desde la América, buenas tardes, adelante con la inquietud. Sí, la pregunta es la siguiente. En caso de que me declara insolvencia, ¿qué pasa con las deudas que uno tiene, por ejemplo, con servicios públicos, predial, etcétera, digamos, con la entidad de municipales? Excelente pregunta, Hernando, gracias. Todo entra, Hernando, absolutamente todo entra. Todas las obligaciones entran que tengamos con el Estado, con los municipios, con personas naturales, entidades financieras, todas las obligaciones económicas debemos relacionarlas. Volviendo a este tema, Manuel, entonces, viajes, claro, nos ofrecen maravillas, además con unas facilidades enormes. No tenemos la plata, se llegaron las vacaciones, pasamos las tarjetas de crédito. Primer error. Primer error, claro que sí. Tarjetas de crédito que ofrecen hoy en día por montones todas las entidades bancarias, incluso sin esa capacidad de endeudamiento que uno tiene, porque entonces solo ya por el hecho de tener una tarjeta y estar bien manejada, por decirlo de alguna manera, te ofrecen otras tres, otras cuatro. Pienso que por ahí es uno de esos canales donde nos desbordamos. Claro, las tarjetas de crédito tienen un doble filo. Primero, porque es muy fácil con ellas llegar a manejar como un buen score crediticio, y es precisamente por el buen manejo de las tarjetas de crédito que empezamos a crear esa buena reputación financiera. Pero muchas veces se nos salen de control. Y finalmente, porque ya nos queda poco de programa, Manuel, los créditos, el hipotecario. Lo mencionaste hace unos segundos, también los créditos para el carro, para el vehículo. Claro, las prendas. Las prendas. Son también otros de esos, digamos, canales por donde se nos está desviando el dinero y llegamos a un punto en que no podemos controlarlo. Claro. Frente a esto, yo quiero hacer un comentario, y me ha tocado en varios casos que, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, la persona quería una cuota y tenía presupuestado una cuota, y la misma asesoría del banco le dijo, no, señor, usted puede con una más alta, y al final fue la mala misma debida diligencia del banco la que llevó a la persona a la situación de insolvencia. Entonces, también el llamado es a que todos tengamos cuidado al momento de saber qué deudas, qué préstamos aceptamos. Exactamente. Gracias por acompañarnos, gracias por todas esas explicaciones, Manuel. Mucho gusto. ¿Cuál es la idea, entonces, no llegar a este punto, a tener que declararnos insolventes y acogernos a esta ley? Y, sin embargo, si usted decide hacerlo, es un salvavidas para su situación financiera y puede generarle tranquilidad y un poco de relax, por lo menos, para manejar temporalmente todos sus negocios. Gracias por acompañarnos mañana con un tema interesante, alimentación escolar. ¿Sabe usted realmente qué están comiendo sus hijos en el colegio? Mañana lo hablamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!